Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ezequiel Clerici. Arrancamos nuestra segunda temporada con una charla junto a Pablo Towson. El director de la consultora Escenarios y editor de Panamá Revista disecciona las disputas al interior del Frente de Todos y Juntos por el Cambio. ¿Qué le grita al sistema político la intención de votos que le confieren las encuestas a Javier Milei? ¿Puede ser la elección presidencial de 2023 el comienzo de un tiempo nuevo en Argentina? Pablo, ¿qué análisis hacés del discurso de apertura de sesiones legislativas del presidente Alberto Fernández el miércoles último? Yo creo que el discurso del otro día fue una especie de síntesis de cómo funciona Alberto, cómo funciona, te diría, la política, casi su psicología, cómo esta especie de ensalada en donde, digamos, el dicho en el mejor de los sentidos eventualmente, porque es donde va mezclando una dosis de kirchnerismo, una dosis de moderación, una dosis de referencias a Alfonsín, digamos. Es como si fuese, en ese sentido, una gran recapitulación de su propia presidencia, ¿no? Es como una síntesis de su propia presidencia, porque uno podía pensar que en esta especie de situación ambivalente y casi dipolar en donde él pasa de una especie de elegía a la moderación al final ese abrupto, un poco se cifra las dificultades que tuvo su gobierno y su presidencia en establecer un centro de gravedad más nítido, ¿no? Es como lo que le pasó en el discurso es lo que le pasó en el gobierno. Y yo creo que hay algo en Alberto hoy que es que él está, sobre todo este discurso, está recapitulando, piensa que es el último discurso de su mandato, digamos, entre comillas, su primer mandato, en el caso de que lo hiciera. O sea, entonces, hay algo donde vos estás viendo casi, de alguna manera, obviamente, más compleja y un poco difusa, pero es como si fuese el balance de una presidencia. ¿Qué fui yo? ¿No? Bueno, ¿qué soy? Como que fue medio de despedida, pero también es, si yo no salgo a defender esta gestión, no la defiende nadie, digamos, dentro del frente de todo. Por lo menos esa fue mi sensación. Yo creo que él está empezando, está empezando ya desde antes. Creo que la pequeña euforia que uno puede percibir, muy entre comillas, en él, es por la idea de que el año pasado, digamos, se ven las dudas de todo el mundo sin terminar el mandato, ¿no? En el momento de la renuncia de Guzmán, y la llegada de Batakis, y después la llegada de Massa, ¿no? Entonces, Massa está en Massa. Alberto, tenemos un lugar que hoy, medio paradoja, en este triángulo, que siempre se ve en el frente de todos, que cuando sube uno, baja a nosotros dos, y viceversa, la dificultad que tiene hoy Massa, le bloqueó la crisis política el año pasado, le puso un torniquete a esa especie de desagüe que parecía que era la legitimidad política del gobierno, lo estabilizó y lo dejó en este lugar. Ahora, también, Massa, por la dificultad que tiene la economía, tampoco está como para ser un sustituto de Alberto. ¿En qué sentido? Que, digamos, la candidatura de un ministro de Economía con estas cifras, y dado que la agenda se empezó a volver a dificultar, le impide lo suficiente como para anular a Alberto. Entonces, vos tenés, por un lado, Cristina auto excluida, y con la causa judicial en medio. Massa ocupándose la economía en un frente complejo, y por ende incapacitada de lanzar su candidatura hoy, ni armar seriamente sobre esa hipótesis. Y bueno, ¿quién sube? Alberto. Entonces, es como, obviamente que es un poco mezquino, porque en el fondo aprovecha las debilidades ajenas para constituir una especie de mini nueva centralidad. Y yo creo que esa parte, entre comillas, eufórica, se da porque siente que llegó. Siente que, finalmente, la línea de llegada de una presidencia, con todas las dificultades que hubo, con la pandemia, con cosas, o toda la dificultad del tren de todos, más o menos se está empezando a cristalizar en que las pasos te están a la vuelta de la esquina, y que es posible construir un balance. Yo creo que vamos a ver un Alberto que cada vez más va a estar construyendo como quien ya se ve expresidente, como quien quiere hacer una especie de relato de qué es lo que sucedió, ¿no? Me parece que con él, la candidatura a presidente de él, se la creo solamente en ese contexto, digamos. No creo que finalmente termine siendo, sobre todo porque se parte no solo frente a todos, se parte del peronismo, porque es así, pero eso le mantiene a él seguir manteniendo la expectativa y seguir manteniendo esa capacidad de daño y un poco de joder a los demás, que es lo que subyace ahí, ¿no? Y después el resto, incluso el hecho de que esté Cristina al lado sentada y Terino con todos sus gestos de desprecio, de que sea presentada, y en un punto es una especie de triunfo pírrico de Alberto Fernández, en la suya, ¿no? Que claramente no es la más funcional para la Argentina, pero que es, al final, se estuvieron todos juntos y al final les sostuvieron un poco la vera a la presidencia. O sea, quiero decir, Massa está ahí como haciendo las cadenas sin poder lanzarse a la presidencia. Bueno, al final Massa, que entró con todo, hoy está como más frenada, ¿no? Sí, eso es como un poco creer también, por ahí es exagerado esto que digo, pero es como ese rayo inmovilizador también que tiene Alberto, ¿no? Que aquel que entra en la gestión claramente termina siendo obstruido por el presidente en esta lógica de que, bueno, si yo no puedo hacer o no me permiten hacer, yo obstruyo. Le pasó a Mansur, por ejemplo. Sí, es como un asesino silencioso, ¿no? Es como si fuese una novela policial, sería como el mayordomo, ¿viste? Que nadie decía, nadie daba dos mangos y el final lo mató a todos. O sea, tiene como... Si uno ve la tarea como destructiva que en ese sentido llevó a cabo Alberto Fernández sobre el ideario y el relato del kirchnerismo en estos cuatro años, ¿no? Que yo creo que parte de la desesperación que tiene Cristina no es solo por las características de las dos personalidades y esta cosa más pasiva o agresiva que tiene el presidente, sino que además es por ver que su legado, en lugar de desaparecer o chocar en una épica como la cleutería, ella se va diluyendo en esta especie de presidente puesto en parte por ella que le mete azúcar al tanque, ¿no? O sea, que empieza, diluye, diluye la... La épica. La épica. Entonces, es como, por eso digo, al final yo a veces pensaba que era como como si fuese un Ricardo III, ¿viste? Que al final nadie era el último que queda parado y fuese una obra de teatro lo dieron por muerto 50 veces y al final por ahí es pronto parado. Bueno, pero da esa sensación, ¿no? Como que Alberto realmente es... Si no me van a dejar ser el presidente moderado que quiero ser, que todos me están apurando por atrás, hace, hace, hace... Bueno, yo por lo menos me voy a encargar de matarlos a todos, ¿no? Como digamos... Y de una manera... Yo creo que en el 2020, al final de la cuarentena, escribí un artículo que llamaba... Me autocito, que siempre es un poco elegante, pero solo para esto, que es... Que llamaba La sinfonía de un cálculo. Y ahí decía que era como un personaje literario que se llamaba Bartleby, el escribiente. Es un cuento de Melville, del autónomo Vick, que es muy bueno porque el tipo... Es un cuento corto. Y el tipo es... Se trata de una oficina de contaduría donde contratan a un tipo que se llama Bartleby. Y que cuando le piden trabajos, el tipo se siente y dice preferiría no hacerlo y sigue la suya. Y es como un escándalo porque nadie sabe... O sea, cómo está acá, si está trabajando para acá, por qué prefieren no hacerlo. Entonces, empieza a generar como una especie de caos adentro donde todo gira alrededor de él y de su... Y de su... Y de su pasividad, en un punto. Es como si fuese el dominio del que decide, El que se siente sobre los temas sin resolverlos. La mecánica de Alberto siempre fue muy parecida. Él delega un poco, pero después un poco se agarra los temas, se sienta. Entonces vos tenés que hablar con él o con su gente. No lo resuelve tampoco. Pero tampoco termina... Nadie termina de tener el poder total ahí. Es como que si fuese ese mecanismo de disolución del poder, él lo incubó en todo el peronismo. Entonces, yo te diría, en parte también es por eso que el peronismo no tiene guismo hoy. El peronismo no encontró el sustituto de Cristina. Tampoco es Cristina del todo. Lo es por default en términos electorales. Sigue siendo la que más mide. En ese punto, Cristina también cosechó lo que sembró. El hecho de tirarle TNT alrededor y hacer que el peronismo se convierta a Blancanieves y los hitteranitos, lo que supone que después los hitteranitos no miden. O sea, una vez que Blancanieves se va, lo que pasa es que ninguno puede sustituirla. Es en parte un efecto hoy que ya debe lamentar de una práctica política que tiene muchos años. O sea, Roberto Fernández en un punto es hijo de ella en ese sentido. Pero uno, la política y la vida y las acciones no siempre son las que querés. O sea, tienen consecuencias no buscadas. Me parece que en ese sentido toda la zaporía de la presidencia Fernández tiene mucho que ver con cómo está el peronismo hoy en general. La dificultad de encontrarle una salida política, ideológica, de liderazgos a lo que fue el larguísimo reinado de los Kirchner. Sí, también cuando se la quiso superar a Cristina no hubo tampoco margen. No. No hubo nadie con el volumen político para tomar ese bastón que ella aparte se encargó de decir hace muy poco creo que en Avellaneda de que era momento de que cada uno tome el bastón de Mariscal y salga a pelear por aquello que considera que es el poder. Ahora, relacionado con esto, ¿qué crees vos que los gobernadores deberían hacer y no han hecho en este tiempo para empezar a ganar esa centralidad necesaria si vos querés en algún momento consagrar a uno que venga de las provincias para poder tomar ese liderazgo? Mirá, hay como una respuesta más estructural y una más digamos de la agencia o en términos más prosaídicos de la peso de las personalidades de los liderazgos. La parte estructural es que sobre todo después del 2001 lo que se consideró es una gobernabilidad basada en la provincia de Buenos Aires. Eso empieza en el 94 en la reforma de la constitución, la salida del colegio electoral y la conformación como demográfica electoral de la provincia de Buenos Aires como un centro nodal y después cuando viene Dualde, en el fondo la presidencia de Dualde Alfonsín después del 2001 es como si fuese la toma del poder del partido bonaerense. Alfonsín en el interior de la provincia Dualde de eso viene Kirchner Kirchner digamos y con Biasioli se encarga de cristalizar una especie de gobernabilidad rara de la Argentina en donde el gobernador no existe, existe el presidente y existe los mini intendentes estos, los mini no, los mini gobernadores como es el turco así y así se goberna la Argentina de grosso modo. Entonces hay una parte con eso, si vos le sumás el conflicto con el campo donde se rompe definitivamente la polia entre el peronismo y la zona núcleo definitivamente vamos entre comillas porque la paradoja de esto es que la zona núcleo que si uno agarra las elecciones nacionales y ve ese famoso mapa de la franja como si fuese la cabecita de Boca en esa prensa no gobierna el Perón entonces fíjense la paradoja en Perotti en Santa Fe en Entre Ríos o Bordet o sea si yo agarro si yo agarro La Pampa si yo agarro toda esa secuencia lo que me doy cuenta es que hay un peronismo que no es el de cosas y que tiene y que gobierna sobre una sociología que nacionalmente es más cambiamista o sea existe eso entonces cuando fue el Frente de Todos en el 2019 me dio que la idea y por eso fue tantas veces Alberto Córdoba y a Santa Fe y la idea era armar eso ahora viene la presión de la personalidad yo creo que las condiciones estaban dadas para retomar ese vínculo casi que era la idea de decir bueno desandemos el camino del 2008 volvamos a nacionalmente a federar este peronismo nacional no sucedió yo creo que no sucedió en muchísimas responsabilidades de Alberto Fernández pero también en los que lo siguieron en el sentido Perotti funcionó como una especie de mini Alberto que también traía la promesa de una especie de quiaretismo de sancafecino para los peronistas que no pasó o sea no 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 en ese sentido no no es como también es un si había un cordobesismo y se esperaba después de tantos años fuera del poder que el peronismo arme un sancafecismo la realidad es que quedó esa experiencia también ya Quilombo como la de Rosario y demás pero digo quedó como definitivamente trunca no tenía articulación nacional con Alberto que no lo quiso hacer y tampoco digamos los otros al ver por ahí que no había agua para esa pileta terminaron en algún grado de paridera con Cristina o sea volviendo como o en una expresión que no puede salir de ahí o sea la última lo último que queda de eso que es Córdoba que es la 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 va y ven sobre la candidatura y del cordobés si pueden salir de ahí lo que sucede también es yo creo que fue tan perfecto el modelo que creo para adentro el peronismo cordobés que no puede salir o sea es muy difícil salir y cada vez que espera que la zona núcleo se levante porque en definitiva los salarios naturales en términos de una sociología son Santa Fe entre Río La Pampa y Norte de la provincia González yo tuviese que pensar cómo sería un peronismo distinto cómo construye un peronismo distinto hoy hoy yo creo que este raúl histórico no se llega pero supongamos para adelante y es medio de ahí porque si uno dice el núcleo del kirchonismo fue el AMBA ¿dónde está la otra sociología sobre la cual yo puedo construir algo que por lo menos es alternativo? y está en el interior y está en las provincias más dinámicas que además la gobiernan peronistas ¿por qué no pasa? ¿por qué no pasa? ¿por qué no? en parte porque tienen un problema ellos que es la provincia de Buenos Aires que no tienen nada o sea es el problema que el Frente de Todos venía a resolver estrategicamente que era juntar la provincia de Buenos Aires con eso o sea como no funcionó el Frente de Todos tampoco funcionó eso y hoy te queda como está 100% partido y hoy con mucho riesgo de que eso que se había ido manteniendo que la idea de un voto cambienista a nivel nacional pero distinto a nivel provincial hoy puede fallar y hoy con el Frente de Frentes en Santa Fe o con o mismo con la candidatura competitiva del juez y de Loredo en Córdoba de repente a fuerza de no salir les van a entrar tal vez yo no digo que sea lo que va a pasar pero digo es un riesgo cierto bueno lo mismo va a pasar con el Frente de Frentes acá en Santa Fe bueno de hecho puede haber situaciones como insólitas como el Frente de Socialista termina votando a Patricia Bullrich en el Frente de Frentes hay la dinámica provincial yo creo que muchos peronismos provinciales dijeron bueno nos alambramos y nos salimos frente al kirchnerismo como en distintas épocas con el Frente de Todos se animaron a salir o el Frente de Todos a ver al principio decía ¿te acuerdas? un presidente y 24 gobernadores como la idea de que iba a ser federal nada de eso pasó entonces les vino un reflejo condicionado vieron que no había nada y volvieron para atrás el problema es que ahora y eso se ve mucho reflejado en el dilema de Schiaretti y de los cordobuses es que tal vez si no salís te entran ¿no? o sea que a lo mejor es necesario hasta jugar una acción nacional para no perder el terrumio por eso cuando se hable sobre la candidatura de Alberto Fernández por más que las elecciones estén separadas cosa que favorecería a los peronismos provinciales este estado de crisis profunda del peronismo yo creo que les va a empezar a afectar también en su terruño propio incluso poniendo un alambrado hay una posibilidad de que eso igual se quiebre entonces la no constitución de eso que es el fondo de significado profundo del Frente de Todo que es lo que no hizo el Frente de Todo y no reconcilió no hizo lo que venía a hacer que era reconciliar en términos del peronismo no de la Argentina que era juntar todo eso entonces está partido y tampoco tiene expresión Scioli yo creo ahora por ejemplo Scioli viene es como el candidato que aparece ahora si no va Alberto o yo es como diciendo bueno soy el único que más o menos todos podrían coincidir a sabiendas además que va a ser derrotado entonces es como bueno necesitamos un candidato para que se pase en esta elección que erramos un poquito todos y que nadie le moleste tanto obviamente con la notable excepción de Sergio Massa ¿ya crees que el Frente de Todos no tiene ninguna chance de ganar? viste que hay como ciertas aritméticas que se hacen en cuanto a votación de que es hay que jugársela toda a la primera vuelta o sea tratar de subir un poquito arriba de los 40 puntos que Millet llegue a los 20 y eso le saque un margen a Juntos por en Cambio para tener esa diferencia de 10% y bueno y seguir gobernando porque ya se sabe que en segunda vuelta tal vez esa aritmética ya no sea fácil de resolver ¿vos lo ves sin posibilidad de pelearla? no a ver pelearla pueden pelear lo que yo sí creo es sí el que hicimos definir el que hicimos definir es que pierde o sea hay una parte donde uno de los actores que es ella dice perdemos entonces si yo opero con una convicción en cualquier orden de la vida el problema es que pase quiero decir ella no quería la elección no porque es porque sino porque piensa que se pierde por otro lado y no quiere sufrir una especie de balotas al estilo Menem entonces digamos ella por otro lado que ella no vaya es un problema para todos porque es la única es muy notoria la diferencia entre ella y el resto de los liderazgos muy notoria en términos de la demografía electoral del mismo kirchnerismo con Millet amenazando como tercera fuerza de repente no pueden darse el lujo de meter un jugado de Pedro y porque podían entrar a balotas entonces Cristina está como conservar atenazada en opciones estratégicas todas no buenas para ella si va si no va si va para acá si va para el costado en ese punto yo creo que la estrategia de preservación de la provincia de Buenos Aires que es dado y considerando la dificultad que pueden tener un gobernador propio que no hay balotaje en la provincia es una estrategia o sea podían gobernar la provincia de Buenos Aires hoy Kicillof gana entonces me parece que ellos tienen medio el interés de repregarse de la situación nacional pero obviamente necesitan un candidato que no sea catastrófico en la elección esa es la dificultad tal vez Cristina casi que debería jugar para retener la provincia de Buenos Aires es como la misma lógica que vos describís con el esquiaretismo cordobés exactamente es jugar para preservar el terrum pero además y ya siendo una cuestión más conceptual pero no menos importante cuando sale Guzmán del Ministerio de Economía y se produce esas dos semanas que viene Batakis que Batakis es como si fuese con respeto por ella pero es como es una planta permanente del veronismo le metieron a alguien lo que se vio es que el kirchnerismo no tiene y la llegada de Massa nada más y nada menos que Massa con lo que eso implica para la historia del kirchnerismo y su ideología lo que vos te das cuenta es que no tiene respuesta económica y social el kirchnerismo en esta etapa para lo nacional o sea no la tiene básicamente la agenda que se impone por los acuerdos con el fondo y por la realidad hiperinflacionaria hiperinflacionaria en un sentido literal por el tema de la inflación y los temas que hay en la Argentina es que la agenda no puede ser resuelta en los marcos de la doxa del kirchnerismo entonces es como casi que le conviene no ganar en esta clave porque sería en esta situación entonces yo creo vos decís el frente de todos no tiene chance a ver es tanto el contexto de volatilidad y quilombo que yo podría haber una mínima posibilidad de que en una especie de escenario hiper fragmentado de la oposición y demás tenga una chance pero para mí yo tengo para mí pensar esto que es que el peronismo cuando gana cambiamos en 2015 tenía en frente así un proceso de autocrítica balance cambio y demás que debió haber sido más largo que el colapso económico del gobierno macrista hizo que retorne antes al poder el peronismo y que entonces vos lo que estás viendo es en vivo esa interna que no se resolvió o esa especie de un cambio de giro que no se resolvió pero en el Estado entonces yo no creo que nadie quiera seguir protestinando eso en el Estado como le decían bueno chicos vayan a boxes fíjense o sea hay una pero hoy por hoy me parece que como que lo que reveló esta secuencia es que no se va a resolver en el poder el peronismo a veces tiene ilusión porque eso fue parte de suerte que se resuelve con un nuevo liderazgo en el poder pero no pasó como diciendo hagamos un nuevo ismo y pasamos para adelante inicia el cambio de pareja sin meses en el medio ¿viste? hago así un switch y sigo me parece que en ese sentido va a ser muy difícil para el peronismo tener una candidatura tener un proyecto nuevo en este tiempo que falta pero bueno también pensemos esto la sucesión del guillenismo tampoco funcionó lo único que funcionó en el sentido es Kicillof Kicillof es la única referencia territorial y política y del liderazgo personal que sobrevivió pero después todo lo que es el intento camporista ninguno mide o sea todo y pensá que es una inversión fuertísima del putista político en ellos ¿no? desde hace 10 años como si fuese había un relevo nadie le puso tanto cerebro y nadie le puso tantas ganas a la propia trasvasamiento generacional como Cristina en la historia del peronismo y cuando llega el momento de ponerse la 10 no apareció eso es lo que te iba a decir me da la sensación también de que toda esa generación sub 50 que estará entre los 40 y finalizando los 30 como que se quedó en la cómoda que cuando Cristina va en la boleta nosotros continuamos dentro de la lógica del poder y en cierto punto me da la sensación a mí que el golpe de Cristina en la mesa cuando después del fallo judicial en contra suya el reciente dice que no va a ser candidata a nada ahí creo que se genera esa gran alerta en todo ese ecosistema de gente que durante 20 años digamos estuvo dentro de lugares de poder y de decisión y que ahora eso se puede llegar a ver recortado si no está Cristina en la boleta es que ¿sabes qué pasa? eso para mí es como si fuese pongamos la metáfora es como si fuese el gran creador de una fortuna como si fuese en la serie de HBO Succession y que un día habiendo acostumbrado a sus hijos a vivir dice chicos vayan a laburar que es lo que ella dijo la otra vez con lo del Mariscal ahora medio tarde ya lo que quiero decir es ellos se socializaron y crecieron ahí consumiendo el poder de Cristina y no produciendo cosas aparte y en parte porque en el apogeo del cristinismo uno subía así uno no subía porque traía miles de personas en la calle uno subía por como quien dicta misa en latín y de espalda le hablaban solo a ella entonces es medio paradójico que ahora ella quiera otra cosa porque en definitiva ella produjo una especie de carrera cuyo mérito funcionaba al revés entonces no le puedes pedir a alguien que creció de una manera que después diez años después diga bueno listo chicos ahora tiene que hacer política demasiado tarde porque es una generación en el sentido que se socializó en el poder al revés de otras generaciones políticas de la Argentina o el peronismo que tienen la llegada al poder después de una serie de combates incluyendo la renovación peronista en esto no solamente a los 70 incluyendo la renovación a Menem y demás esta es una generación que ya entró como entró como en el poder instantáneamente sin porque digamos esa generación que en parte es mi generación que estuvimos en el 2001 en la plaza y demás algunos teníamos militancia social antimenemista en aquellos últimos años 90 jóvenes que se yo pero la realidad es que lo que hizo el generalismo en ese sentido fue abrir una puerta a ese sector esto estoy hablando de las experiencias que hicieron de los más grandes pero no lo construyeron ellos o sea era un poder que ya existía y que los incorporó entonces en ese sentido es medio yo creo que lo que les pasó es a la vez es paradojal pero es medio lógico o sea que llegó el momento de salir a disputar en clave propia la cosa se vuelva muy difícil y todo el mundo fíjate lo que está pasando hoy hay una especie de horror al vacío ella se auto excluye hay un vacío gigante y de repente todo el mundo le vuelve a pedir a ella no surgió incluso la candidatura pero bueno es por lo cual yo creo que hoy la chance histórica de recuperar eso se hace después yo no creo ni siquiera creo que pueda haber una candidatura el periodismo alternativo el periodismo federal disidente como quiera tiene problemas peores que hay análogos pero también de la constitución trillada la palabra pero de un relato de algo que no sea simplemente un macartismo contra el kirchnerismo o sea que sea como como no decir no me robaste la bandera del verdadero peronismo sino bueno ¿qué querés para adelante? después es que hay una parte que digo que es de la voluntad porque vos yo te puedo tirar 58 restricciones la constitución del 94 la política la demografía que yo creo la verdad que Menem cuando en los 80 era gobernador de una provincia que era tan periférica como lo soy Néstor también Néstor también y si hubiesen caído en el posibilismo que yo creo que ese posibilismo tiene una raíz también de lo que implicó el poder kirchnerista en su momento fíjate la paradoja de la relación de los gobernadores con el kirchnerismo 2002 explota la Argentina viene primero viene un gobernador del interior que es Rodríguez Sá que todavía los puntanos y mucha gente en el norte sigue pensando que fue el último federal o sea viene el cum de Dualde y Alfonsino o sea viene el partido bonaerense y cuando llega Kirchner casi que su mantra principal es construir la autoridad presidencial y evitar que le pase como a Rodríguez Sá la pagada de luz en Chapalmalal entonces básicamente se dedicó a destruir el poder de los gobernadores y en ese momento era funcional para la Argentina eso pero la Argentina se había convertido en una confederación de cuasimoneda era como como 78 Cataluña fallida metida por ahí eso estaba bien en ese proceso histórico yo creo que yo una super concentración del poder presidencial porque bueno veníamos de la Rúa y lo que implicaba cosas ahora es como que fuese que tanto éxito tuvo que no existen los gobernadores entonces hoy por hoy ellos deberían pelear esa situación vos tenés razón tanto razón en el núcleo como si yo agarro por ejemplo entre Salta con Science y la verdad que más o menos los recursos muchas veces pasan por peronismo es la paradoja no pueden construir sobre eso yo creo que es que Arendt está tratando de hacer eso yo también creo que es que además debió haber expresido hecho antes pero que está tratando de hacer eso vos que estás en Santa Fe un aliado que él necesitaría y que hoy yo no sé si lo tiene que va y viene y que están como siempre flirteando en eso es el mismo Perotti sí pero Perotti está pensando exclusivamente en sostener su poca cuota de poder que ha logrado tener en una Santa Fe que le ha resultado muy esquiva en donde él desde el principio de su gobernación ha querido comerse el poder de los senadores departamentales no ha podido ha querido ganarle esa lucha también al narcotráfico y no ha podido entonces creo que Perotti está haciendo lo más lógico que puede hacer que es tratar de ganar la diputación provincial que te permite llevarte la mayoría de diputados vos tener esa carta para negociar con cualquier gobernador que venga porque cualquier ley que quiera sacar va a tener que pasar por tu mayoría de diputados y arréglense si yo tuviese que hacer la apuesta que podría ser más interesante para un peronismo no kirchnerista en el futuro es que se preserve Córdoba o sea que yo la gane y sobre ese digamos que alguien gane o sea primero gane segundo que sobre eso se constituya una especie de nuevo nuevo núcleo porque ya si uno piensa quién va supongámoslo hoy no diría una candidatura que podría ser muy difícil desde el punto de vista competitivo a nivel electoral real lo que sí podría hacer es plantar un mojón ayudar a ganar a Yasholi y plantar un mojón de una discusión distinta entre el peronismo para futuro y que los diputados que entran con eso digamos tuviesen como una una cara más acertiva que ser el pasado ¿qué pasa si no Córdoba no reelige que solo y elige Kicillof que solo va a quedar el único poder peronista que va a existir va a ser el de kirchnerismo mermado un queso grullar pero es el de kirchnerismo entonces es casi te diría el final en ese sentido para el peronismo como el final nunca el final los radicales han vuelto o sea no pero digo pero es es un poco para digamos sobre todo para los peronistas acá es empezar el largo camino por el desierto que hizo durante 20 años la UCR que le permitió digamos toda esta renovación de cuadros de 40 años digamos más o menos que están hoy disputando así es justo con lo que hablábamos de los gobernadores vuelvo de nuevo al discurso presidencial de la apertura de sesiones y termina siendo como que el único que quiere es Alberto ¿no? ¿viste? digo está bien después veremos si no se baja al final cuando estemos llegando ya al tramo final de la carrera pero él es el que demuestra todo el tiempo que el que quiere claro porque además estamos viste que en el 2002 todos los peronistas que sean presidentes se armaba la asamblea legislativa y cabeceaban todos el primero que cabeció fue Rodríguez ahí quedó ahora es al revés como le pide el concurso para no serlo es como diciendo chis aparta de mí este cáliz ¿viste? entonces están todos como en un juego de la silla que no quieren que pare la música a ver si a ver si quedaste en la silla es como funciona al revés si no quieres ser candidato a presidente está la candidatura de Guado que me parece más que todo para posicionarse en una especie de nuevo esquema del peronismo con visos de realidad Scioli que es como un candidato casi que uno lo contrata diciendo bueno necesitamos un candidato y que ante la nada con poco que perder se manda masa que sería como el más serio de los que podría haber sido un candidato está en un gran signo de interrogación porque esa es la cosa entonces con eso con toda esa cristalización bueno el que queda es Alberto efectivamente es como el mundo y que dice quiero abiertamente después te quería consultar antes de meternos ya directamente en la oposición que que te pareció ese tramo final del discurso de Alberto frente a la corte suprema de justicia pero sobre todo a la justicia federal una corta una larga una corta la larga es desde el 2013 que no se llama cuando empieza la guerra del kirchnerismo con el partido judicial llámosle así que es con las causas de Vudú la echada de Riggi y demás hasta acá el proyecto de democratización de la justicia la ruta del dinero acá después lo que uno ve es se cumplen casi 10 años de esa guerra una guerra en la cual debe ser la más fallida del kirchnerismo incluso más que la que tuvo contra Clarín porque al final se resuelve el balance de esto de esta especie de procrastinación permanente es que al final termina ganando de alguna y otra manera el partido judicial o sea es así es como si ya está el resultado puesto si todos pasan la corte queda si tiene que apuntar al desgaste de un gobierno de salida yo lo que por eso a ver digo tiene que apuntar al desgaste de un gobierno de salida que saben todos de salida digamos la otra vez estaba en la televisión me habían invitado y estaba una diputada de juntos ¿no? Oliveto entonces estaba hablando desde una de las comisiones cuando se retiran los diputados de juntos ante la avanzada judicial entonces decía esto bueno Venezuela para tomar el poder que bueno que todas más o menos los lugares comunes que uno conoce al respecto y yo cuando me tocó un término y lo que le dije es si no pudo el kirchnerismo con el 54% con el bien todo el viento a favor con la economía muchísimo más ordenada no pudo hacer eso imaginate el último año al frente de todo Alberto Fernández es una expresión de simplemente impotencia eso que hizo el otro día es porque no puede hacerlo en serio yo entiendo que puede ser grave pero no va a pasar o sea no van a sacar a la justicia no va a pasar nada de eso entonces es como quien actúa porque no lo puede resolver que es una cosa que hace mucho Alberto Fernández que tiene un centro del kirchnerismo se llena de frasiología revolucionaria porque no va a hacer nada ellos saben eso ahora ya cada punto de hecho la reforma judicial era una parte de la agenda de Alberto eso sí Alberto lo que había hecho en su momento hoy todo parece menos risible pero en ese momento lo que había hecho reversionar la guerra del kirchnerismo contra justicia es una cosa más sensata que eso era el proyecto que había tratado de presentar entre así ese momento con el kirchnerismo que le parecía soft que no sé qué que fue que impidió también que eso se ejecute y después la distinta la corte de contracciones al final lo que pasó es que quedó en la nada entonces qué creo que va a pasar con eso nada o sea creo que va a quedar igual que siempre probablemente todas las reformas supongamos que por decreto todo eso se va a reversionar o se va a reestructurar en meses en un año electoral o sea me parece que sobre todo pirotecnia electoral y en el caso de Alberto en el discurso es la parte que le toca como si fuese bueno me toca kirchnerismo ahora entonces sale por ahí que sabe que es un poco eso y en su momento fue Clarín que ya está más abandonado pero también es lo mismo pero me parece que y según la perspectiva histórica es tremendo digamos es una guerra que no tuvo ningún resultado el que si no plantea pasa que parecería a veces que se contenta con plantear el escenario y no ganarlo diciendo yo planteo este debate hace 10 años 10 años que sigue y todavía no encuentro una resolución o sea en ese momento todavía no tenía causas Cristina cuando empezó ahora si encima le agregás la misma situación judicial de Cristina te produce una situación del todo irresoluble bueno pero ahí me parece no sé si compartís pero como que se termina dando es como una cuestión muy caprichosa en ciertos temas del kirchnerismo acostumbrado a una forma de ejercer el poder que obviamente lo logró hacer que era no tener que negociar con nadie para hacer aquello que quería hacer creo que cuando se encuentra con ese con esa piedra en vez de volver a la política esto de generar consensos es denunciar todo el tiempo gritar todo el tiempo de que no hace lo que yo digo si quieren avanzar la reforma judicial es como si supongamos esto es una metáfora un poco extrema pero supongamos que el partido judicial es el partido militar bueno como hizo la política para matar el partido militar se juntó contra eso o sea supongamos que uno dice acá hay un problema del soto gobierno como dice Pañi que va entre los servicios de inteligencia el juzgado federal sectores de narcotráfico lo que quieras la corrupción los poderes enquistados bueno en un punto lo que necesita para ir contra contra esa corporación no se puede hacer en el marco una extrema polarización esa es la parte donde uno no existe o sea o bien hacen algún tipo de acuerdo que es lo que decías vos para avanzar sobre esa agenda o bien el partido judicial crece con la polarización fíjate que la judicialización extrema de la política ¿qué hace? le hace que cualquier juez oye cualquier juez federal tenga 58 causas de la política o sea están alimentando al monstruo que quieren combatir al final me acuerdo Alberto Fernández en otro de estos discursos de la apertura de sesiones que el tipo agarró dijo al mismo tiempo que decía que crece la reforma judicial decía vamos a judicializar el tema de la deuda externa de Macri bueno ¿qué más querés? al final no termina eso la corte o no o sea vos les estás diciendo a los que vos querés suponés denuncias como un poder enquistado y con aspectos sumamente corporativos que es verdad les das todos los temas de la Argentina eso es lo que genera la grita tiene una fase judicial por eso hoy en cualquier programa de televisión hay un tipo que se dedica a las causas porque no porque son una especie de jeringosa incomprensible que solo es el típico lenguaje como diría Miley de la casta donde están hablando no en la cámara de casación entró y entonces vos estás siguiendo ese tema como si fuese tenés que traer una especialista como en el siglo XX que había temas militares acá hay especialistas en temas judiciales que además encima le quita atención yo te lo digo viviendo en Rosario con el problema que tenemos en particular con narcotráfico que ese propio poder judicial se encargue de resolver o intente al menos la cuestión de violencia narcocriminal que atraviesa en este caso una ciudad como Rosario tenés que tener más inconvenientes a nivel nacional federales pero todo se concentra ahí y no se está observando un fenómeno que está generando un dolor social y una desintegración comunitaria enorme en una ciudad de las principales de la Argentina absolutamente absolutamente vos ves como si fuese la disociación más clara de la política con la gente está uno podría agarrar exactamente tu ejemplo es decir por un lado toda esta agenda que en el fondo es la agenda de la cata pero es la agenda de la corrupción política con nombres rimbombantes que el Loffer pero el principio es eso para un lado y para el otro porque el problema es la joda del Estado militante que después milita para otro digamos si uno quiso armar como si fuese el problema de la justicia popular que después se ha exactamente se ha vuelto ese es el problema que tiene el Estado argentino con eso ahora es una agenda que a nadie le importa nada porque es una agenda de los tipos que pasaron por la función pública en cargos elevados tuvieron firma sobre muchísimos temas para el tema Rosario que para mí es un poco el agujero negro de esta Argentina polarizada porque finalmente como la solución del tema Rosario claramente escapa a la provincia y implica de alguna manera el poder nacional en lo que estamos viendo en esta especie de circo de los temas propios de la política y que no tienen que ver con esto es la disociación más grande probablemente debería ser unos temas top 3 de la agenda argentina hoy ni siquiera la agenda de las provincias recién empieza hoy estamos hablando que pasó esto lo de la mujer de Messi simbólicamente como diciendo ah bueno ni siquiera el símbolo hoy argentino más apreciado zafa de esta crisis y bueno está claro que la solución debería ser de algún tipo nacional es increíble la inflación de los temas de la elite política donde esto no entra o entra a regañadito va a terminar entrando yo creo va a terminar entrando pero muchísimo más tarde lo que debió con un costo en vidas y en desgregación y en destrucción del tejido social muchísimo más grave ahora Pablo estamos hablando de esto de que la política digamos se mira a sí misma y demás ¿qué está pasando o qué lees vos que está pasando en ese universo de Juntos por el Cambio que también da la sensación que se están hablando entre ellos y la sociedad los está mirando de costado preguntándose un poco de qué están hablando ¿no? yo creo que si uno ve la foto de las dos coaliciones las ve tan parecidas en algunos aspectos que como una foto pareciera una especie de frente de todos dos lo que la mecánica interna que preanuncia la coalición de Juntos sin embargo yo creo que tiene una diferencia que es medida en encuestas también en términos de las marcas Juntos frente de todos que es una es una discusión por el despoder y otra es una discusión más por el poder o sea quiero decir la sensación que da por lo menos que tienen los actores de Juntos es que de alguna manera de alguna manera llamémosle así no necesariamente como con ese marco como Juntos pero que alguno de ellos va a ser el mismo poder ¿no? entonces es un interna que tiene características de igual desorden de muchas veces de igual alineación con relación a la agenda popular pero que resulta como más en un poco más procedente porque lo que parece es que es un poder que se está como armando ¿en qué sentido? supongamos esto uno ve en algunas provincias ¿no? yo veo que sube Millet Millet bajó y vuelve a subir pero que la marca Juntos no cayó ergo Millet está robando votos al peronismo Millet le está caminando un poco la sociología al peronismo entonces incluso pensemos en los sectores más halcones a mí no me gusta la terminología pero los más halcones de Juntos que entienden que inclusive por H o por B incluso con los libertarios en una especie de alianza explícita o implícita van a estar como en el nuevo en lo que se cocina como en el nuevo poder entonces eso si querés es la diferencia entre los dos que se parecen pero uno está como yendo si y tú estás llegando entonces ahora todo ese escenario que para mí repite al otoño o el invierno el liderazgo de Cristina que desordena todo un sistema que se armó en función de ella es como si fuese que los planetas empiezan a chocar no tiene centro de gravedad la política no tiene centro o sea ¿dónde queda? no, no, no ¿dónde está el poder en Argentina? que es un poco la pregunta es una pregunta general que se establece también en las coaliciones ¿dónde está el poder en Argentina? uno diría por defecto y porque su dirigencia así lo validó en Kumelen pero queda en Kumelen porque los de Juntos dijeron que queda en Kumelen o sea hay una situación muy interesante que pasó en Juntos Juntos Rodríguez Larreta gana la elección de Lamba el 21 la gana a partir de ahí yo creo que se asumió cierta inevitabilidad de su candidatura o de su futura presidencia lo que hizo que es como en el texto se juntaron contra él o sea uno lo que si uno lo tuviese que leer más desde la distancia y visto desde hoy es está un candidato número opuesto y Mauricio Macri como factor principal pero no solamente se dedicó a dar esa inevitabilidad de punto tal que hoy ya digamos la situación es abiertamente competitiva Macri funciona en ese sentido parece análogamente a Cristina una especie de liderazgo que no se puede superar pero sin el cual no se puede construir yo se lo he escuchado a gente de Juntos explícita del PRO explícitamente es como si Mauricio no se puede como Mauricio no alcanza o sea la misma frase que en el caso de Cristina con el peronismo y hoy lo que tenemos es en vista de esa competencia un escenario donde la no candidatura de Macri o la candidatura virtual lo que hace es que por ejemplo complejizó mucho el escenario en muchas provincias que no si sos un dirigente de Juntos y tienes que armar hacer un armado provincial una oferta electoral y querés pasarme con el teléfono pasarme con la dirección de Juntos quién atiende quién es entonces la interna que tomó vida propia como en el caso de Prendetodo que ya se independizó de sus autores se empezó a cristalizar en profundos desaguisados que en provincias que por ahí juntos pierde que podría ganar por esto o sea no es menor el tema que tienen o sea el hecho de que la perspectiva pueda realizar más cercana que la del peronismo no quita que la procrastinación de esta interna permanente esté haciendo que muchas realidades federales y demás se les sea más compleja simplemente por esto por otro lado anulando como lo que parecerían ser proyectos diferenciados es interesante ver de qué están debatiendo están debatiendo poder su liderazgo personal poder o algún tipo de agenda yo creo que si uno tuviese imaginariamente que construir las coaliciones de verdad de la Argentina uno diría en un punto están Milley, Patricia Bullrich y Macri ¿verdad? con una sociología más ligada a podríamos ser centros también rurales también urbanos pero también rurales una una economía política del poder más ligada tal vez al agro al mercado libre al peri para llamarle así después vos por otro lado tenés un cuadrante central donde están Rodríguez Larreta Massa Lustó y Morales es como la Argentina del medio que es como que es malo y bueno la Argentina del medio con agendas medio parecidas también y lo que le pasa a 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 todavía fuerte, y esa plaza que juntos no puede ocupar entonces MEO se parte así por eso tiene sentido que Mane se hable con Macri, porque Mane se siente perjudicado del cuaderno central entonces lo que quiere es hablar con el otro, entonces lo que estamos viendo hoy es hay una disputa, todos dicen coincidir en que la solución gradualista visto y considerando lo que pasó en el gobierno de Macri no va más, primero todo Macri piensa eso, entonces la discusión sería sobre el procedimiento de hacer eso realidad, el de Rodríguez la reta plantea una solución que él llama el 70% de construcción de una nueva mayoría, diciendo esto no se puede hacer en total soledad y Patricia Burrich y Macri parecerían apuntar a un gobierno más de convencidos, en donde lo único que hay que hacer es apretar fast forward yo creo que ellos creen en el fondo lo que están viendo es a los libertarios está diciendo, yo también tengo mi 70% pero va para esto o sea, mi alianza es más con este mundo, con lo cual el problema con los radicales una posible presidencia de Burrich es que harían porque yo creo que se va a tratar de recostar sobre los resultados electorales de Millet y se sacan entre 18 y 20 puntos ahí está la alianza el problema del cual es para juntos yo creo, es pensar que esa alianza digamos, que el votante de Millet banca el ajuste de manera literal el votante de Millet quiere protestar después cuando sí es cuando te adquieran, no sé las cosas reales de la reforma previsional no sé cuánto van a acompañar y también hay que ver cómo después generás consenso dentro del Congreso porque vos podés tener toda la voluntad de cambiar absolutamente estructuralmente la Argentina pero si vos no tenés los puentes generados con los distintos actores que te den los votos para hacer ese tipo de reformas te quedás en el grito que me parece es un poco lo que le pasa hoy por hoy al kirchnerismo cuando lo analizabas vos antes digo, está bien sí, yo grito quiero que cambie la justicia federal haga esto, lo otro pero si no ¿cómo hago? entonces la pregunta es cómo se hace la RETA tiene tiene una visión que la expresó que es la del acuerdo es como más o menos un acuerdo que excluye al kirchnerismo pero que meta a todo lo demás los romanos peronistas los radicales a Patricia Bull le dicen esos corporativos eso no va a avanzar esos masismos de buenos modales eso no sucede vamos a hacerlo de esta manera que tampoco se entiende bien cuál es yo intuyo el apoyo digamos el cambio de clima social que lee Macri como una especie de tsunami contra el peronismo y la presión de los libertarios le da como un margen para no estar preso de los radicales llámoslo así o de o de o de o de esa o de esa sociología cultural ok, bárbaro ahora hay una parte también que yo creo que los halcones cuál sería su quizás pueda pasar no lo sé su ventaja que es que lograron construir hay una paradoja una paradoja no una especie de teorema de Baglini de la política internacional que se llama el de Nixon en China que es Nixon pudo hacer el acuerdo histórico con Mao Zedong porque había sido el más anticomunista de los dirigentes en Estados Unidos entonces nadie le podía decir nada tipo se podía juntar con quien sea porque tenía bien validados papeles de alcohol ¿verdad? entonces acá creo que hay una parte donde tal vez lo que hagan a Patricia Burri y Macri es que no es que no busquen un acuerdo después pero que lo busquen después ¿no? como que consolidar tanto una imagen de de ultrismo en alguna cosa que si mañana Patricia Burri se junta con el jefe de la FARC no la no la contamina ¿no? o sea yo creo que lo que plantea en un punto esta parte lo que plantea la reta es verdad o sea no existe mecánica que implica hacer una reforma del Estado profunda con 30% no existe no existió no existió con Menem no fue así como lo hizo Menem o sea es como es un planteamiento que es un eslogan es una batalla cultural por derecha o sea no tiene ningún piso de realización entonces la pregunta es cómo se hace y yo creo que es en esa en esa pregunta que además no se nos pregunta abstract es una pregunta que involucra actores que involucra empresas que involucra el sistema involucra el sistema exactamente me parece que en esa pregunta están todavía los puntos de una manera muy precaria yo no digo que eso que tenga realmente una estrategia profunda lo que digo es subyace esa pregunta entonces esa pregunta es la que en poco está está metido todo el sistema y donde el kirchnerismo en ese sentido queda un poco más afuera yo creo que el kirchnerismo por eso apunta a la provincia de Buenos Aires porque es entrar en la discusión del poder argentino desde este lugar como diciendo bueno no será lo más dinámico pero vos en la provincia de Buenos Aires tienes alta capacidad de chantaje porque vos dejás de pagar sueldos y se joden todo el mundo no solamente la provincia o sea digo vos estando sentado sobre pobrería argentina no solamente está ahí pero quiero decir sobre el conurbano y conservás una cuota de poder importante incluso con un estado en déficit fiscal permanente como en la provincia de Buenos Aires ¿qué pasa con eso? juntos no tiene una estrategia fíjate donde se revela la manta corta de juntos que es en la provincia de Buenos Aires donde no tiene una estrategia para qué hacer con eso no solo Macri y Miedemal y Patricia Bullrich también o sea quiero decir depende de los lugares pero digamos que en el tercer conurbano Miedemal o sea todavía Miedemal o menos que Horacio Horacio la reta su lugar principal es es el AMPA hoy siempre tú dices que georreferenciar donde queda la fuerza de la candidatura de la reta es ahí ¿no? que es el lugar más antimacrista por ende esto te lleva como si fuese una confrontación sobre esos dos modelos y esos ejes yo creo que el narrativo intentó evitarla pero creo que es un poco inevitable porque ya se despliegue como la voluntad de los dirigentes ya es como si fuese ¿viste que en política el electorado también habla? como diciendo a los que le gusta a la reta y viceversa vos sabés que justo por eso que estabas comentando digo ¿no habrá influido también el resultado de la interna en la Pampa para moderar el el discurso de la reta que venía como tratando de alconizarse y cuando hace un lanzamiento es un lanzamiento antigrieta y después lo que le está pasando ahora en Mendoza así es sí creo que sí creo que creo que la estrategia a ver yo creo que estas coaliciones muchas veces están armadas para que siempre triunfen terminen determinando sus sectores más más alcónicos o sea creo que están armadas así por eso es como entrar a jugar con un vuelo abajo por la dinámica misma que tienen esas estructuras como no se animan a romperlas y no solamente del mundo de juntos sino también del mundo del peronismo no se animan a hacer otra cosa es como siempre esa zona porque suponen que la ancha avenida del medio es como un fracaso que efectivamente hay una parte donde la palabra grita sí quedó vieja tiene como otra caracterización hoy más ligada al tema de la casta pero de cualquier manera digamos es el eterno problema de ese espacio que va de la baña pasando por masa que es un espacio que tiene suficiente volumen electoral y de poder como para ser considerable pero que no encuentra un liderazgo alternativo autoafirmativo y sin vergüenza de serlo alternativo al de Cristina y Macri el hecho de que Cristina y Macri sean siete los que pivotean habla también de ese déficit de liderazgo que es que terminó es una sociología una cultura y una expresión que tiene que ser más manufactura tiene que ser hecha o sea no es que solo ya existe entonces en esa dificultad están todos todos los sectores encima en un contexto de una política hiper gripada donde se escucha lo que más fuerte grita en consolidar una opción llamémosle superadora de la grieta y en este panorama ¿cómo se come la libertad avanza? ¿es un llamado a atención de la sociedad de la política? ¿es un crecimiento real de una forma de ver la comunidad la economía la gestión social distinta? yo creo que es un termómetro primero y principal es un termómetro de la crisis social o sea de la crisis social y política cuando baja cuando sube cuando sube en un punto mi ley sube más cuando no habla que cuando no habla allá está el tuta quedó como cuando habló bajó o sea él expresa claramente es la única herramienta que hay que la sociedad tiene a mano para tirarle un piedrazo a la joyería de la clase política es como una herramienta de castigo sobre todo y principalmente eso ahora porque es por derecha y no por izquierda uno diría en el 2001 eso era Zamora pongamos en mi ley de izquierda ¿por qué? porque lo que acababa de explotar era la década del 90 en el sentido extendido y lo que aparecía eran todas manifestaciones culturales y políticas aparecían a la izquierda los clubes entre los asambleas barriales los piquetes hoy es como si fuese al revés ¿por qué? porque lo que están explotando es el sistema organizado en torno al kirchnerismo en torno al kirchnerismo en la hegemonía del pericismo cultural y demás entonces eso está en crisis hoy y por eso la expresión de esa crisis es por derecha lo cual no implica como no implica que los que votaban a Samuel eran antroquistas lo cual no implica que los que votan a Millet todos estén leyendo Friedrich von Hayek o sea lo cual no implica eso una cosa es que obviamente el tono de la época del espíritu y los tipos van por derecha y eso lo ves hasta en el peronismo hasta masa quiero decir hay una crisis total de lo que fue ese paradigma en términos gubernamentales pero también sociales del kirchnerismo está está muy en crisis lo ves hasta en Chita hasta en la serie de Netflix con División Palermo o sea quiero decir ya se toma más a la chacota todo lo que lo que va variantes muchas expresiones de eso le agrega mi ley dos cosas la parte más trampista que es un poco de mezclar como liberalismo económico con conservadurismo de valores y discurso más hater sobre eso y más expresivo que eso redes sociales todo lo que ya sabemos más o menos de la hipermodernidad de lo que también ahora también hay una cosa ese espacio está yo tal vez incluso si fuese otro dirigente que no sea mi ley tal vez incluso que sería más yo creo que a mi ley le cuesta pasar de la fase que es muy difícil para los candidatos antisistemas que es pasar de la fase como si fuese outsider a candidatura en serio el tipo se mantiene rebota entre 15 y 20 puntos pero si la verdad que tal vez otro que no sea él o él mejor asesorado por ahí podría superar los 20 las condiciones en la Argentina están no es que o sea la Argentina no está dividida en dos o sea hoy son tres podrían ser cuatro si no existen las coaliciones o sea si hoy hagamos un escenario donde no existen las coaliciones estaría tipo mi ley por un lado Patricia Gould y mi ley por un lado lo que hablábamos recién del cuadrante que está entre Gusto Larreta sectores del peronismo no sé Esquiretti y el kirchnerismo ¿no? o sea estaría comenzada por cuatro partientes que hoy por el sistema electoral y por las coaliciones no son así pero el espacio de la libertad avanza interpretando un clima de época es el espacio como si fuese que va a la guerra cultural y por eso Macri lo aprecia tanto diciendo nos abre el paso y el camino a los que vamos a gobernar de verdad en última instancia prepara el terreno como una especie de guerrilla cultural que va para la avanzada para vía el camino para los que vamos a gobernar de verdad sobre por ejemplo el Estado ¿no? el libertarianismo nace sobre todo se desarrolla después de la cuarentena no es nada menos jóvenes de 18 y 25 años cerrados 8 meses escuchando una publicidad estatal que habla de que el Estado te salva y que sale con la conclusión opuesta parecería ser que el mundo libertario hoy expresa un hastío en el sentido de decir bueno si el Estado por lo menos si no me pudo salvar al menos que no me rompa las pelotas que se corran eso es eso más allá de la expresión de Cristina eso va contra el fondo el hardware del kirchnerismo y te diría del peronismo que es la idea del Estado como el mejor asignador de recursos cuando uno ve la sociología de los libertarios que no es cheta como la del Perón es distinto es como lo que en Estados Unidos llamarían white trash pero es mucho mucho emprendedor pobre o sea mucho de esta nueva sociología que no tiene exactamente que ver con la que fue la del Perón que en algunos puntos complementarios y en otros no pero que lo que tienen como una especie de rechazo al ideario del kirchnerismo entonces diríamos que lo más dinámico que produce hoy la política lo más novedoso que es esto lo que también te habla es de un fin de ciclo más largo muy largo probablemente el ciclo más largo de la historia de la política argentina que es el kirchnerismo 20 años o sea si uno lo toma incluso asumiendo que Macri forma parte de ese esquivaje es realmente de 2003-23 estamos en 20 años entonces el 25 de mayo se cubre en 20 años la llegada de kirchner del poder entonces eso sobre todo la expresión son hijos de la frustración macrista también como diciendo hijos como si fuese los hijos que protestan contra el gradualismo contra el obamismo como eso es la parte más antiperonista de los libertarios y después hay una parte del peronismo decepcionado hay una encuesta que vi también donde habla que hay una especie hay mucha gente que si no va Cristina vota mi ley fíjate ¿le ves una salida a este intríngulis que estás describiendo que permita visorar digamos un tiempo nuevo una síntesis nueva que dé otro nuevo ciclo o no lo ves o pensás que vamos a seguir en esto mucho más tiempo no sé no lo veo que pueda llegar que esa síntesis pueda llegar de manera competitiva a las PASO creo que ya no hay tiempo creo que eso se debe se debe de dar en el nuevo poder y para eso tiene que haber un liderazgo uno puede plantear los problemas en términos ideológicos de la gente de izquierda y derecha lo puede plantear que yo creo que es el mandato principal del próximo presidente que es restaurar la autoridad presidencial otra vez que haya poder la decisión de arriba que es la paradoja del kirchnerismo que empieza como hablamos antes llegando a construir el poder presidencial y lo deja lo deja en terapia intensiva entonces mientras no haya eso no se ordena nada porque el Estado tiene la cadena de mandos rota es una cosa un queso grullero tupac amarizado y sin una especie de vertical del poder del liderazgo que me parece en el sentido más relevante que la izquierda derecha porque yo asumo que porque las restricciones del fondo y demás hay cosas que son medio de cajón hay tendas que ya vienen puestas en ese sentido en cambio lo que no hay hoy y que no hay es esta pregunta de dónde está el poder dónde está el liderazgo y por eso si vos te fijás en juntos la estrategia de por ejemplo Patricia Burkitt se acerca de un casting de liderazgos porque lo que supone es que el principal problema es poder reconstruir el kilómetro cero sobre el cual organizar esto ¿no? como diciendo supongamos una nueva coalición ¿sobre qué se arma? en torno a qué rota ¿no? porque si no es una especie de frente de todos dos es una larguísima mesa de gente que se odia entonces para mí el mantra principal es eso ahora vos me decís ¿quién sería eso? o sea no yo no lo sé pero me parece que la elección del 23 a lo sumo lo que puede ser es como si fuese a ver quién empieza a convocar para organizarlo de otra manera si no es simplemente que se va a seguir procrastinando o sea si mañana llega un gobierno cuyo único voluntad es una especie de voluntarismo extremo batalla cultural y grieta va a pasar lo mismo que pasa con estos o sea si uno intenta siempre lo mismo va a ser igual a lo mejor es un mojón la elección del 23 cosa para empezar a pensar en los liderazgos que convoquen eso a lo mejor es gente insólita no sé a lo mejor digamos no conozco su pensamiento interno pero por ahí hasta lo mismo Macri convocaría no sé un Schiaretti si fuese presidente no lo sé lo que digo es que claramente para cortar el mecanismo además ya no van a tener el subsidio de Cristina porque a Cristina también le funciona como subsidio eso ya no va a funcionar como si fuese un espantajo para galvanizar una mayoría artificial entonces yo lo que sí creo es que no hay una solución de fondo en el 23 es el comienzo es una especie de bueno es el comienzo de algo en el mejor de los casos pero no porque no está planteado así creo que eso más o menos lo sabe la gente lo sabe Pablo Tauzón gracias gracias a vos producción y realización SQC desde la redacción es una creación de Rosario 3 Grupo Televisión Litoral gracias por tu atención gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros